Música Estoy encantado de estar aquí en Monterrey Muchas gracias porque esta exposición representa mucho para mí Porque por la primera vez que yo tengo junto Tantas fases de mi trabajo Y puedo tener una noción Espaço temporal de lo que yo ha hecho en estos últimos años Un ícone de esta situación Es la presentación de las esculturas que yo llamo de Sistema ABA O Chapa Corda Chapa De que esta primera vez mostra en una galería, en un espacio Todas, pero varias situaciones principales Y esto no sucedió hace 23 años, esto está sucediendo hoy Lo que quiero traer para acá es la idea que me ha cargado por el mundo A través de mi trabajo Que esta idea de una obra donde las personas puedan tener una relación más cariñosa con ella Porque me importa una relación más cariñosa, más responsable, sensual, doce con el mundo que vivimos Para cuidar mejor de los otros, de las personas que están con nosotros Y del planeta también, ¿sabes? Entonces, aquí en esta exposición, las esculturas Muchas pueden ser interagidas físicamente, tocarlas, andarlas sobre ellas Pero con delicadeza y con ternura Porque están todas equilibradas en una situación Que es nada más que la situación que vivimos Un interrelacionamiento de gente, de fuerzas, de energía Y esta práctica está visible acá